Muchas personas en la actualidad están confundiendo los procesos neumónicos con gripe común. Esta última ha tenido un gran incremento, sobre todo las personas adultas mayores de 60 años. Son los principales afectados debido a los descuidos de los resfriados comunes, dijo el doctor Alejandro Lagos, quien también recordó la importancia de vacunarse contra el COVID-19 para los que todavía no lo han hecho. En todos estos pacientes adultos mayores lo que encontramos es un proceso neumónico que se está estructurando en la base de ambos pulmones. Entonces hay que escuchar bien los pulmones para evitar que la complicación sea más rápida que tarde, porque la gente confunde el proceso neumónico con la gripe común, que es por un lado. Y por el otro lado, verdad, nos trae un mensaje muy importante, que es que los que no se han vacunado se deberían de vacunar. Deberían de iniciar el esquema de vacunación contra el COVID, porque en primer lugar hay accesibilidad, es decir, por todos lados están poniendo la vacuna del COVID. Si lleva la primera dosis, pues complete su segunda dosis o la tercera de refuerzo o la cuarta o la que le ofrezcan. Pero eso va a evitar que usted se complique de muerte, que no llegue a los hospitales, verdad, y que pueda ser manejado domiciliarmente. Lagos dijo que la virosis que se está presentando en la actualidad puede ser manejada dentro de los hogares. Es decir, con aquellos medicamentos que se les conoce como sintomáticos, sea para la calentura, para la fiebre, sea para la tos, ya sea seca o sea productiva, sea para el broncoespasmo, ahora hay atomizadores que se pueden usar, manipular, verdad, en el domicilio no usar el nebulizador, verdad, y en un caso, verdad, de que la situación no sea con el tratamiento, pues lo más lógico es acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana, verdad, o a su médico de preferencia. Datos del MinSA registra que del 14 al 21 de junio 52 personas resultaron positivas de COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.